Si tú quieras ver como un granito de costaza, esto dice el Señor. Tú les dirías a las montañas, muévanse, muévanse, muévanse. Tú les dirías a las montañas, muévanse, muévanse, muévanse. Tú les dirías a las montañas, muévanse, 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 muévanse. Tú les dirías a las montañas, muévanse, muévanse, muévanse. Tú les dirías a las montañas, muévanse, muévanse, muévanse. Tú les dirías a las montañas, muévanse. Tú les dirías a las montañas, muévanse, muévanse, muévanse. Tú les dirías a las montañas, muévanse, muévanse, muévanse. Tú les dirías a las montañas, muévanse. Tú les dirías a las montañas. Tú les dirías a las montañas, yo le diría hace mucho. Tú les dirías a las montañas de este mundo. Tú les dirías, sueryilla de noviembre del año mil 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 dosi, no me equivoco. Tú Les dirías a mi pana chico, tu eres factφそうás o qué te dirías. ¿Cómo canta esta parroquia? Bienvenida María Lucleiria, acompañada de tus padres, la mamá, Blanas, Emilia, Orales, Oliviero, bienvenida, bien conocida en nuestra parroquia y que el doctor va a cantar a tantas veces, pues puedes también abrir a su niño, Juan, cuando conozcamos y emociones en piel. Además de saludar a la madre, saludar al padre, Lüde, Poli, bienvenido, recuerdo cuando hace años en el Señor, vivimos con los bebidos y en el salón parroquia, ensayando con el coro, recibimos una bendición de enamorada, aquella prosperada, que los caballazos en patrimonio y además de una hija que habla así. Recomendó tu gran emoción en el salón, continúa en el el salón, continúa en el salón, temblan someto con vele que, la ave, a ven si, y de ti, ¿qué viene? María Lucleica. María Lucleica. Vas, el vi del sí, y convertir en el coro, es peir María Lucleica. . . . . María Lucleica. Mi vez que, si cabe con el vientín, cauta en el de, también, En español, para madre, al pedir el bautismo para tu hija, sabes que te obligas a educarla en la fe, para que esta niña, guardando los mandamientos de Dios, ame al Señor y al prójimo como Cristo nos enseña en el Evangelio. Además de dar a mi querida a los padres, también a los padrinos, Yuli, Maribel, Montaño, Martín, también conocida en la patología, aunque hace tiempo en el bloque que abaramos por allí. Amas, ahora de saludos en Mayores. Muy bien, y también al padrino Rafael Rey de Polo León. Bienvenido. Os pregunto, y vosotros padrinos, ¿estáis dispuestos a ayudar a sus padres en esta tarea dedicada como la cristiana? Ciertos. María de Reina, la comunidad cristiana que recibe en Comunidad Alegría. Yo en su nombre te sirvo con la cruz, la señal de Cristo salvador. Y después de mí, vosotros padres y padrinos, a ver también sobre la frente de la línea, la señal de la cruz. Piñetas, cantamos el diólogo. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo Jesús propuso otra parábola a la gente diciendo El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los hombres dormían, un enemigo fue y sembró citaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a ver rodear y se formaba la espiga, apareció también la citaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo Señor, ¿acaso no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la citaña? Jesús les dijo, un enemigo lo ha hecho. Los criados le preguntaron, ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él le respondió, no, que al recoger la citaña podéis arrancar también el trigo. Dejadlos crecer juntos hasta la siega. Y cuando llegue la siega, diré a los citaña, Entonces arrancad primero la citaña y atadla en gavillas para quemarla, y el trigo almacenadlo en mi granero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La bisagén y la gloria. Bienvenidos de nuevo, porque estamos escuchando la palabra de la batalla. Esa semilla buena del trigo, que el Señor quiere centrar en vosotros y en el corazón de nuestra piel. Al morrer del agua del bautismo, yo he pedido a la iglesia. Pero cuidado, porque además de esa buena semilla que siempre hay, Señor, también hay que tener los valiosos en la semilla. Que siempre a la mala semilla, que crece la frutal, que llenan espinas, que provocan dolor en este mundo. Hay que saber distinguir qué hay centrado en nuestro corazón. Venimos a escuchar la palabra de los aquellos que se han creído. Y esa palabra de la gente a través del apóstol San Pablo, según nos ha leído tú, es que hay vida eterna que Cristo ha resaltado. Y en el agua del bautismo nos unimos a Cristo. Pero nos unimos a Cristo en toda circunstancia, donde se sobrevaltará en la cruz de su furio. Y ahí tú, Cristo va a respetar. Venía, vive. Nuestra hija, María, en la ley, se va a un tiempo. Cristo en la muerte y en la resurrección. Esa semilla de vida eterna que ella vive, fue a crucer de ella, de día y de día. Gracias, Señor. Venía, vive. Y hoy, Dios, 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 Dios. Para que los padres y padrinos sean ejemplos de fe viva para este niño, roguemos al Señor. Para que Dios guarde siempre en su amor a esta familia, roguemos al Señor. Para que renueven todos nosotros la gracia del bautismo, roguemos al Señor. Dios, 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 Dios nosotros San José, esposo de la Virgen San Juan Bautista Santo Suposto de Espera y Pablo Santa Yuleika El Patrono de esta Iglesia San Antonio de Lisboa Todos los Santos y Santas de Dios Dios Todoroso y Eterno que has enviado a tu hijo al mundo para librarnos del dominio de los sanás Espíritu del mal y llevarnos así arrancando las tinieblas al reino de tu luz admirable le pedimos que esta línea lavada del pecado original sea de hecho mucho y que el Espíritu Santo habita en ella por Cristo Nuestro Señor. Amén. Vamos a bendecir el agua del maldito Oh Dios, quisiste pasar a pie por el marco a los hijos de Abraham para que el pueblo liberado de la esclavitud del faraón por la imagen de la familia de los pausados Oh Dios, cuyo hijo al ser pausado colgado en las aguas del río Juan Juan fue ungido por el Espíritu Santo colgado en la cruz cerca de su pescado agua junto con la sangre y después de su resurrección mandó a sus apóstoles y hacerse infírculos de todos los pueblos bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo mira ahora la señora de la iglesia que ha creído en la cruz que es creado la reclutiva por el Espíritu Santo la gracia de la iglesia para que el hombre creado la humildad que vivimos en el bautismo no era como el viejo ahora como el niño en la vida pero el agua y el Espíritu Te pedimos Señor que el poder del Espíritu Santo por tu hijo descienda sobre el agua de esta fuente para que los sepultados con Cristo se muerden por el bautismo resuciten con él a la vida con Cristo y Señor Amén a los padres y padrinos a los abuelos y a toda la parroquia preguntaremos si arrepentiríamos más atrás la respuesta de los padres Ich, Wider Saga Ich, Wider Saga 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 ¿Reniciáis a todas las opciones del Pad para que no promille en vosotros el pecado? ¡Sí! ¿Reniciáis a Satanás, Padre y Príncipe del pecado? ¡Sí! Y ahora, la conclusión de Tegre y Rígmica por es Glaube. ¿Glauben Sie an Gott, den Vater, den Allmengt, den Schöpfer des Himmels und der Erde? ¿Glauben Sie an Jesus Christus? Seid ihr eingegorenen Sohn, unseren Herrn, der geboren ist von der Juhfrau Maria, der geliebte Vater vergradet wurde, und den guten Auferstand, um zu retten des Vaters. Glauben Sie an den heiligen Gast, die heiligen katholischen Gäste, die Gemeinschaft der Heiligen, die vergebnete Sünden, die Auferstehung der Dock und das ewige Leben, das große Glauben der Glauben der Kirche, zu den uns allen in Christus bekennen. Amen. ¿Quieres, por tanto, que vuestra hija, Maria Antuleita, sea la ocupada en la crema de Iglesia y en otros puntos, acabamos de empezar, queréis? Acercaos con la Fuente Municipal, María Martín, mirad, wir haben hier ein Kind, mit Mutter, Vater, Opa, Oma, und Vater. Aber, wir haben auch etwas mehr. Was? Was machen wir mit ein Kind und was? Die Tau. Das ist die Tau. Nein. Aber, wir haben hier ein Kind. Wir können mit der Kindheit 여러분, ich wissen schon aus der Tat subscription, Sie kriegen ein Kind. We so brauchen es einmal, La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Aleluya! 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 ¡Basar, Licht, Kreuz, símbolos de nuestra fe. Bendito seas Señor Dios del Universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre Señor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Mira, Señor, los dones de tu Iglesia reunida en oración y concede a quienes van a recibirlos crecer continuamente en santidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Der Herr sei mit euch. Erhebe die Herzen. Wir haben sie bei euch. Lasst uns den Dankenden Herr, unser Gott, das ist wirklich für uns. In Wahrheit ist es wirklich und recht, dir, Herr Heiliger Vater, immer und überall zu danken, durch deinen geliebten Sohn Jesus Christus. Er ist dein Wort. Durch ihn hast du alles erschaffen. Ihn hast du gesandt als unsere Erlöser und Heiler. Er ist Mensch geworden durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, um deinen Ratschluss zu erfüllen und dir ein heiliges Volk zu erwerben, hat er sterben, die Arme ausgebreitet am Holze des Kreuzes. Er hat die Macht des Todes gerochen und die Auferstehung kundgetan. Darum preisen wir dich mit allen Engeln und Heiligen und singen vereint mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit. Erhebe die Herzen und Heiligen Geist. Y el hoy que la pasará, más tu palabra no pasará. Si el hoy que la pasará, más tu palabra no pasará. No, no, no pasará, no, 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 no pasará. Bendito el que viene, nombre del Señor. La gloria a Jesucristo, el Hijo de David. Gozada en la salpuna, a nuestro santo amor. Bendito el que viene, nombre del Señor. Bendito el que viene, nombre del Señor. Si el hoy que la pasará, más tu palabra no pasará. Si el hoy que la pasará, más tu palabra no pasará. No, no, no pasará. No, 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 no pasará. Ja, tú eres el Señor. Tu eres el Señor, tu eres el Señor. de la Iglesia. Por eso le pido a ti de tu espíritu de tu espíritu de esta Iglesia y heile a ti, que se nos leida y el gloria de tu nuestro Señor Jesús Cristo. Entonces, en el abend, al que él salió, y se tomó el tronco, tomó el tronco y dijo, y sacó el tronco, y sacó el tronco, y sacó el tronco, y sacó el tronco y sacó el tronco de todo el tronco. Y sacó el tronco y sacó el tronco. y habló, «Necesitáis y todos los de aquí, este es el encuentro del nuevo y el mundo, mi sangre, que para ti y a muchos de los pecados, a la vergüenza de los pecados. ¡Tú esto a mi opinión! La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu Iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco, con nuestro Bispo Félix y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestra hermana María Yulénica Que a través del agua del bautismo la has hecho renacer a la vida eterna y miembro de esta parroquia Librándola del pecado, tú que la has incorporado como miembro vivo al cuerpo de Cristo Y eso inscribe también su nombre en el libro de la vida eterna en el cielo Acuérdate también de nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Señor, ten misericordia de todos nosotros Y así con María, tu Virgen Madre de Dios, San José su Esposo Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre omnipotente La unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén 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 Amén. 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 María Yuleika, de momento sabes llorar, pero cuando vayas creciendo aprenderás a hablar. Espero que cuando sepas hablar seas capaz de repetir las palabras de Jesucristo, el Padre nuestro, que tus padres y padrinos podrán enseñarte, si son fieles, a las promesas que hoy han hecho. María Yuleika, ahora en tu nombre, todos, incluyendo los abuelos, rezamos con fe por ti y por toda la comunidad la oración de Jesús. María Yuleika, de momento sabes llorar, pero cuando vayas creciendo el Padre nuestro, que estás en el cielo, María Yuleika, de momento sabes llorar, pero cuando vayas creciendo el Padre nuestro, que estás en el cielo, 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 que estás en el cielo. María Yuleika, de momento sabes llorar, pero cuando vayas creciendo el Padre nuestro, que estás en el cielo, que estás en el cielo, que estás en el cielo. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros, daos fraternalmente la paz. La paz del Señor esté siempre con vosotros, daos fraternalmente la paz. La paz del Señor esté siempre con vosotros, daos fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de llenes en mi casa, pero no habrá la locura o esperaba de sanar. Señor, no soy digno de llenes en mi casa, pero no habrá la locura o esperaba de sanar. Señor, no soy digno de llenes en mi casa, pero no habrá la locura o esperaba de sanar. Señor, no soy digno de llenes en mi casa, pero no habrá la locura o esperaba de sanar. Señor, no soy digno de llenes en mi casa, pero no habrá la locura o esperaba de sanar. Señor, no soy digno de llenes en mi casa, pero no habrá la locura o esperaba de sanar. Quienes tienen las hojas de la invitación para la peregrinación, por favor que repartan, que algunos llegaron cuando ya estaba la misa comenzada. Vete atrás y reparte, seguro que hay quien no tiene todavía hoja. Señor, no soy digno de llenes en mi casa, pero no habrá la locura o esperaba de sanar. Señor, no yo poder si las noches en mi casa, pero no habrá la locura o esperaba de sanar. ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Hacerte vuelo de amor. Gracias por ver el video.